¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Miren lo que me compré el otro día. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Y pa' ponerme fuertón, ¿viste? Igual ahí tiene dos kilos de cada lado. Tengo más discos igual, ¿eh? Hay cuatro kilos de cada lado, pero le puedo poner más. Está bueno porque con este coso que está acá podés unir las mancuernas y te queda como una barra. En dos meses no me van a conocer. Pero divide el comercio ambulatorio. Ganar o morir. Le chupó todo absolutamente un huevo. O sea, se encajó el negocio arriba del cartel de que no se puede hacer. ¿Qué? O sea, este es el chabón con 70 años. Y así era con 61. Boludo, con 70 está mejor que yo con 29. ¡Por ahora! Ya van a ver en unos meses ustedes. ¡Qué hijos de puta, boludo! El Five O'Clock Tea es un servicio de té que brindan en los salones del Piano Nobile. Nada, como unos panchitos con papas después del boliche, boludo. ¡Uh! No, no, no. No hay nada que le gane. Le salió carísimo. Entre pañales, ropita, que la escuela, que los útiles. Carísimo el sistema automático para abrir el portón. No quiero que me dejes. Solo quiero que me esperes. Esa actuación merece un Oscar. Por favor, llamen a Oscar, el resto de seguridad, para que se lleve esta niña. Y caía el Oscar ahí, le sacaba de los pelos. ¿Qué hiciste ayer que no me respondía yo? Un poquito nomás, un poquito. Incrementa el flujo de sangre a partes específicas del cuerpo. Le decía, ok, suficiente, suficiente. El mío miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. Mítico esa propaganda, mítica. No me pierdas lo imposible, Leo. Canciones que te hacen sentir que todo ha cambiado. Parte 3. Todo ha cambiado. Canciones que te hacen... ¿Esta tú no las tienes? No. El shorty. ¿Esta tú no las tienes? ¿No las tienes? No, zapatiza shorty. Es increíble, boludo. Me metí un poquito en el orto. Está un poco rara la situación igual. Salir con una luchona es genial. Porque experimentás lo agobiante de tener familia. Cuando te aburrís, te borrás. Y nadie te puede poner abogado porque la criatura no es tuya. Hasta la próxima. Y estos batazos. Corazón para una y verga para todas. Frases que dijo mi abuelo bien pedo. Entonces, te voy a ser franco. Lo que se dañó fue el hardware. El hardware del archivo, pero del módulo. Entonces ahí ya no podemos cambiar esa pieza. Se dañó el hardware. Se dañó el hardware. Que en todo caso sería el hardware. ¿Y el archivo? Qué hijo de puta y cada chanta por ahí. Es terrible las putas que se me tiran. Se me avalanchan en el auto. Las zorras putas. Una gana de ser salchicha pa' que me la toquen. ¿Eh? ¿Eres emo? Contéstame. ¿Eres emo? Que no, no soy emo. ¿Eres emo? No lo juzgo al padre igual, ¿eh? Yo creo que si mi hijo es emo, estaría igual. ¿Te imaginas que un hijo te sale emo? Uh, durísimo. Y recuerden amigos, si intentas ligarte a una soltera, eres tú contra otros 20. En cambio, si intentas ligarte a una casada, eres tú contra su esposo. Hasta la próxima. Tiene sentido, tiene sentido el consejito. ¿Cómo está He-Man con los consejos últimamente? ¿Qué momento ha llegado? Debes continuar tus viajes sin mí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué hacen eso los chabones de gimnasio? ¿Y los son tan evidentes? Mi cara cuando el doctor me dijo que tenía anemia y que no me estaban robando las energías. No, no, no eres un gualicho. Eres comés pizza todos los días, entonces tenés anemia. ¿Vale la pena? Oh, sí, lo vale. Si tienes la fuerza necesaria. ¿Vale la pena? Oh, sí, lo vale. Igual te digo seguir tomando. A las 7 de la mañana ya no, bro, ya, ya está. Ya terminó la noche, viste, que te sigas tomando un vodquita. A las 7 de la mañana es como, estás abusando un poco. ¿Y el peinado y el peinado y el peinado? ¿Qué? No, 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 el sentido del ridículo se lo metió completamente en el orto. ¿Cómo te pusiste su chino? ¿Cómo va? No pude ni caminar en sí. Manuel, nunca has estado con ninguna mujer. ¿Eres virgen? Sí. ¿Tienes 39 años? Sí. ¿Solo has tenido una relación? Sí. ¿Dices porque me ha ido mal? Sí. Pero, no sé, ¿en qué sentido te ha ido mal? Se dejaba manipular por las amigas. ¿Se dejaba manipular por las amigas? Sí. ¿Ella? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, poco tiempo, pero un día más o menos. Manuel. Pobre chabón igual, eh. La relación más larga que tuvo con una mujer fue un día. El Manuel, ¿sabes cómo tiene la mano derecha el Manuel, no? Se mata a paja, seguro. Es que está muy estereotipado esto. Estoy re confundido, loco. No, 500, pero vos. Porque ya te conozco, tenés bastante grande el que te conté. A lo que tiene chiquito, lo que es 3.50. A lo que es medio grandecito, ya 4.50, 500 pesos. No, 500, pero vos. Buena estrategia esa, ¿eh? Porque el otro se va a sentir, oh, la tengo enorme. Sí, claro, le acepta a los 500. Te pago, te pago lo que quiera. Y recuerda, la frase, todos los hombres son iguales. La inventó una china buscando a su marido por la calle. Y recuerda, la frase, todos... No, 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 habrá flipado el cerebro, no habrá entendido nada. Dijo, no, se me rompió la Matrix justo ahora, boludo, que yo pensaba que esto no era una simulación. Y ahora lo es. Ah, ya, jamás me veré otra cerveza. Cervezas. Dame 10. Ah, ya, jamás me veré otra... Dame 10. ¿Y cuando era un bebé? No, no sé tanto. Cuando vivía en mi casa anterior y tenía la ropa colgada afuera, una vez salí en pelotas, voy a buscar la ropa. Y me pegó el sol en las pelotas. ¿Vos sabés por qué un jorobado nunca podría ser abogado? No, no, no. Es porque tendría que estudiar derecho. ¿Ya está o no? Es muy boludo, pero está buenísimo. Y recuerda, si tu pareja dice que has soñado que le pones los cuernos, pues pónselos. Que todos sus sueños se cumplan. Síganme para más consejos de pareja. ¿Cómo es que fallece tu padre, Almendrada? Fallece de azúcar. ¿Tenía azúcar? Sí. ¿A cuánto tenía el kilo? No, 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 no. ¿No? No. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bien puesto, boludo, muy ocurrente. Es que pensé que él vendía azúcar. No, 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 no. ¿A cuánto tenía el kilo? Mi nombre es Flask. Ahora, un poema. No soy Coelho ni Neruda, pero la que te quiero enterrar es bienvenuda. Hasta la próxima. No, 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 está TR, Jimán, boludo. No, no, cada vez está más a TR. De haberme abierto las piernas. Las piernas, las... Las puertas, sí. Las puertas, perdón. ¿Te acordás del polvo que metí ayer? Ah, vi una cuerda acá. Claro, yo estaba viendo algo raro ahí. Yo estaba deshinchando el auto de atrás. Tranquilo, entrenando, cuidándome. Follando lo que no está escrito. Me hubiese salido mucho más rentable plastificarme la que comprar condones, de verdad. Tranquilo, entrenando, cuidándome. Debería haber algún sistema, ¿no? De plastificación de porongas. Tancaron los forros, boludo. Bueno, gente, por acá les voy a estar dejando el primer episodio de mi podcast, La Cuba del Oso, en el cual hablamos un poquito de toxicidades de pareja. Vamos a pedirte la contraseña del celular. Y que te pasa como a mí, que te encuentran cosas. Habló otra mujer. Por acá les dejo el primer episodio. Apretalo. Dale, boludito, ¿qué esperás? Dale click. Está buenísimo. Dura 20 minutitos. Bueno, chausito.